Ya estamos de regreso, público querido, y en estos momentos tenemos en la línea a nuestro compañero Jair Toledo, que está transmitiendo desde el estadio tecnológico, donde en unos momentos más dará inicio al partido. Ya arrancó el partido. Vamos a escuchar a Jair Toledo. Jair, ¿nos escuchas? ¿Qué tal compañero? Gustavo, aquí es. Nos escuchamos directamente del estadio tecnológico de Oaxaca en el partido entre Monarca, Morila y Alebrijes. Ya van corriendo 13 minutos y Alebrijes ya gana 1 a 0 con gol de penal de Óscar Lacerbiente Fernández. Ganando Alebrijes de Oaxaca, muy bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo se ve el ambiente dentro del estadio? Pues dígate que es una buena entrada para lo que normalmente se ve en la Copa MX. Aquí, a Ojo de Buen Cuburo, yo digo que están hasta el momento unas 5 mil personas en el estadio. Todo bien, hasta el momento el partido es muy ameno. Hay que decir que, bueno, que Monarca no trajo su primer equipo, ¿no? Que trajo ahí una combinación entre suplentes y hombres del primer equipo. Oye, Jair, y bueno, nos comentabas por el chat que tenemos en el grupo que era penal a favor de Alebrijes. ¿También lo cobró Lucero Álvarez? No, no, no. En esta ocasión el penal lo cobró la Serpiente Fernández, el goleador del equipo, para vencer al portero Jair Urubina, Pablo. Ah, ok, ok. Y el ojitos mesa, ¿cómo se encuentra también el director técnico de Monarcas, Morelia? Porque supongo este partido también estaba como en el trámite para Monarcas. Decir, bueno, no viajamos con toda la gente a Oaxaca y mejor esperamos con los titulares a Murciélagos, ¿no? Así es, y fíjate que al momento ya los dos técnicos están de pie. El ojitos mesa ya dando indicaciones, al igual que Mario García Coballes. Partido vital para Alebrijes de Oaxaca porque en caso de ganar asegura su pase a la siguiente ronda de los estados de final de la Copa Corona MX. Y cualquier otro resultado, empate o derrota, lo deja fuera de la Copa, compañeros. Oye, Jair, rápido, ¿nos puedes comentar cómo está jugando el cuadro huacaqueño? Sí, fíjate que normalmente el entrenador Mario García Coballes no hace cambios entre Copa y Liga, que es lo que hacen normalmente todos los entrenadores, ustedes utilizan un cuadro diferente, pero para esta ocasión juegan con lo que nos tienen acostumbrados los árboles en la portería, solamente por ahí la lesión de Diego Menchie que lo tiene fuera y tienen a Líder Vargas en la defensa y de ahí la otra variante que ha utilizado, está jugando Diego Calderón, el colombiano, que es el que hizo la jugada de penal, y de ahí todos los que normalmente se fueron a jugar en los once iniciales, Gustavo. Excelente. Ahorita, ¿cómo se ve? ¿No está lloviendo? ¿Todo está tranquilo por esa zona? Sí, todo normal, el partido está despejado, todo tranquilo, para el partido me parece que va a ser un buen partido, un clima muy, muy a dos para lo que disfrutaron del fútbol, la llena. Así es, ojalá que así sea y que así se mantenga este ambiente para que los deje jugar. Más adelante seguimos en contacto contigo, Jair, que estás muy bien. Igualmente, compañero. Gracias. Pues ahí está. Excelente. Enhorabuena. Enhorabuena para Lebriges que ahorita, perdón, Estenaye, pues empezó con el 1 a 0. Digo, esto es algo muy bueno para ese primer tiempo. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver las siguientes imágenes porque el fin de semana pasado se llevó a cabo el segundo abierto de Tochito Bandera. Vamos a ver cómo lo hicieron. La ajedrecista oaxaqueña Anastasia López Sánchez, ganadora de cuatro peseas en la pasada Olimpiada, nos dijo cómo se siente después de su gran desempeño a nivel nacional. Para mí es una felicidad porque, bueno, supe que fui la segunda mejor aquí del estado y me agarró medallas. Y pues para mí es un orgullo. Esta Olimpiada no se me hizo tan fácil, pero estuve, por decir, entrenando todo el año para dar lo máximo que pude. Y, bueno, lamentablemente no fue lo que yo esperaba, pero me pongo como meta el próximo año ganar las siete de oro. Esperaba ganar el clásico, así como también las otras modalidades que anteriormente he ganado, pero yo esperaba más ganar el clásico y una de mixto, que es una competencia en la que es hombres y mujeres juntos. Y, bueno, es muy difícil porque tanto los varones son muy buenos como las mujeres. La joven ajedrecista nos dijo cuál fue la modalidad en la que más disfrutó haber conseguido una medalla. Bueno, afortunadamente quedé igual en bronce en la modalidad de tres más dos, pero mixto. Quedé, en primer lugar quedó un niño del Distrito Federal, en segundo lugar uno de Durango y pues yo en tercer lugar, siendo pues la única mujer que en este torneo ganó en la modalidad de mixto. Sí, para mí fue una gran felicidad porque al saber que le gané a muchos varones buenos, que ellos anteriormente siempre ganan la modalidad de mixto, entonces me sentí muy orgullosa y pues yo espero que el próximo año mejore. Voy a entrenar lo máximo. Anastasia López habló de lo que viene para ella a nivel internacional y de qué manera se está preparando. En la próxima semana viene el Norteamérica en Juche Championship, under 20, menores de 20 años, vienen siendo desde niños, mujeres de 19 años y afortunadamente, bueno, tuve la oportunidad de ir este año. Espero representar a México. En este torneo te dan el que queda en primer lugar, el derecho de participar en el Mundial de Ajedrez Sub-20 y la primera norma de gran maestro, además de un título que sería maestra FIDE. Yo entreno por clases particulares, mis papás le pagan a un maestro que es de Argentina, que me entrena clases por internet, entonces pretendo que venga estos días aquí, bueno, si se puede a mi casa o si no, bueno, por internet lo máximo que pueda para dar lo mejor. Pues es que practican un deporte ahorita, como por ejemplo el box, que igual me gusta, aunque no me gusta practicarlo porque me da alegría en los golpes, pero sí me gusta verlo, me gusta practicar otros deportes, yo practico natación y taiwondo, aparte del ajedrez, fútbol a veces y que practiquen cualquier deporte, el que más les agrade, pero que le echen ganas en él y también en la escuela. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MBM Deportes, ¡Pablo Vázquez! ¡Y tarán! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¿Lo escuchó? ¡Aplausos! ¡Gustavito, aplausos! ¿Quién está con nosotros, Pablo? Anastasia López Sánchez, ella es la mejor ajedrezista oaxaqueña hasta el momento y aquí lo tenemos, la prueba, las medallas de la Olimpiada Nacional, enhorabuena, Anastasia, dos oros, una plata y un bronce. ¿Qué es lo que nos puedes decir de esto? Platícanos, cada una de estas, por ejemplo, empezamos con la de bronce, ¿cómo es? ¿Por qué obtuviste esa de bronce? Ah, bueno, la de bronce fue la modalidad de mixta, que en la que participan hombres y mujeres juntos y conforme quedes, ahí no te caracterizan por ser mujer ni nada, sino que es los tres primeros lugares, les toca oro, plata y bronce, sea hombre o sea mujer, que generalmente gana un hombre. Ah, generalmente. Y entonces, las mujeres ganamos, ¿no te acuerdo, Anastasia? Pues muy bien, la verdad es que te felicitamos porque eres, pues un punto de admiración para todas las jovencitas, de que sí se puede ganar en estos torneos, como tú comentas, donde generalmente lo ganan hombres y en este momento, pues te toca a ti sacar la casta por Oaxaca. ¿Qué sientes? Ah, bueno, para mí estoy muy contenta por haber logrado y pues es un orgullo representar a Oaxaca en la Olimpiada. Claro, tú nos decías que iniciaste con este deporte ¿cuándo tenías cuántos años? Siete. Bueno, inicié de muy pequeña y, bueno, inicié a los cuatro, pero los dejé porque pues estaba... ¿A los cuatro años? Sí, los dejé, estaba muy chiquita y no me gustó tanto. ¿Botabas? No quiero esto. Sí, es que las damas chinas, ¿no? Ajá, ¿y luego? Y pues no sé por qué, bueno, a los siete años los retomé, bueno, mi hermano fue por él principalmente por el que inicié, entonces a los siete años, bueno, mi hermano es cuatro años mayor, entonces él siguió el ajedrez, entonces como que yo admiro mucho a mi hermano. Claro, te inspiraste por él. Y empecé a jugar a, bueno, a mover las piezas y así de nuevo y pues afortunadamente mis papás me llevaron al campeonato nacional en el que logré quedar en mi primer torneo en primer lugar. Perfecto. ¿Y ahí te fuiste motivando? Sí, y bueno, de ahí el primer lugar que te dan en el nacional era ir al Panamericano de ajedrez en el que fue en Brasil. ¡Órale! ¿Ya te fuiste a Brasil? Sí, ya ya ya. ¡Órale! Increíble, Pablo. No, y rápidamente porque, bueno, queremos saber cómo te estás preparando, viene la próxima semana un viaje a los Estados Unidos. Sí. Bueno, viene el North American Youth Chess Champions. Oye, ¿te puedo cargar las maletas? No voy conmigo. Te cargo las maletas. ¡Qué padre! A ver. Ah, bueno, viene el North American Youth Chess Champions, menores de 20 años, juegan hombres y mujeres de Canadá, México, Bahamas, Estados Unidos y el que queda en primer lugar, este, bueno, le dan la norma de gran, la primer norma de gran maestro y además le dan el derecho a representar al mundial juvenil. ¿Qué sería? ¿En dónde? No saben todavía dónde. Ah, bueno, todavía no sé. Oye, bueno, yo continúo con mi pregunta. La de plata, a ver, dime, ¿cómo te ganaste esa de plata, por favor? Ah, bueno, la de plata, bueno, para mí no me gustó mucho porque en el torneo son rondas, van por rondas y yo en la penúltima ronda iba en primer lugar. Caray, sí. Sí, y ninguna mujer me alcanzaba y pues desafortunadamente perdí. Híjole, y esa fue la, bueno, la de plata. Y ahora platícame de estas dos de oro, por favor. Ah, bueno, en esas dos gané en la modalidad de 10 más 5 rápido y 3 más 2 blitz, que son, bueno, tienes 10 minutos y por cada jugada te dan 5 segundos de incremento y tienes que pensar muy rápido para hacer las mejores, las mejores movimientos. ¿Y en cuál te consideras, en qué modalidad te consideras que estás a tope? Ah, en la modalidad de 3 más 2 es en la que me gusta más porque es más rápido. Ahí está el oro. Bueno, pues ahí está cada una diferente, en diferente modalidad, bronce, plata y oro. Enhorabuena. De verdad, muchísimas gracias por haber estado en ese gran programa de MVM Deporte. Nos sentimos orgullosos de tenerte acá. Felicidades, éxito en tus siguientes eventos. Sí. Muchas felicidades. Gracias. Así es, Anastasia, gracias por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues vamos con nuestra siguiente información del segundo abierto de Tochito Bandera. La fiesta de la familia Tochera se realizó este fin de semana con el segundo abierto de Tochito 5 contra 5 que se jugó en los campos que rodea la pista de tartán de la unidad deportiva El Tequio. Más de 30 juegos se vivieron entre sábado y domingo en los campos que se habilitaron en las categorías varonil, femenil y mixto, además de juegos de exhibición en la categoría infantil entre Tecolotes de Juchitán y Murciélagos. Un total de 15 equipos se hicieron presentes y los partidos se iniciaron a las 9 de la mañana. Para el domingo se realizaron las finales. La sorpresa fue la caída del turno de Tecolotes, quien fue campeón en la primera edición. Ahora, Titanes de Gojopan se impuso en un partido muy cerrado con pizarra final de 27-28. El jugador más valioso del encuentro fue el mariscal del campo Gustavo Gopar quien vio a los Titanes al campeonato. En la rama femenil Leonas MRCI se alzó con el campeonato al vencer en la final por amplio marcador a Valkirias por 24-13. La pasadora Yoshi Miranda de la escuadra de Leonas fue considerada la jugadora más valiosa de la final femenil. En la categoría mixta Tecolotes se convirtió en campeón al vencer a Tigres MRCI por 33-25. Al finalizar se primó los campeones y se anunció un próximo torneo en diciembre en Juchitán y el siguiente año en Guajua Pan. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Deportes Yair Toledo. Pues ya escuchamos a Yair Toledo del desempeño que tuvieron en este segundo abierto de Tochito la Bandera donde cada vez vemos más participación de jóvenes y jovencitas oaxaqueñas. Lo han estado haciendo muy bien y ya escuchamos también pues los ganadores dependiendo la categoría. ¿Verdad chicos? No baja el rendimiento y sobre todo pues es otro espectáculo más que tiene la gente otra opción para disfrutar el fin de semana ya lo sabes en las instalaciones del Deportivo El Tequio por donde está la alberca olímpica bueno ahí a un ladito es donde está lo que es la pista de tartá y toda la cancha donde se juega este deporte y pues esperemos que siga tomando más arraigo. Y los eventos que vienen próximos como tal cual y yo también les recuerdo que estos encuentros son a partir de las 4 de la tarde de los días sábados donde juegan los caballeros los hombres y las damas y mixto el día domingo a partir de las 9 de la mañana. Así es. Así es que disfrute usted de este gran deporte este fin de semana Emidas Emidas cuenta con servicio de mecánica en general afinación cambio de aceite freno suspensión diagnóstico por computadora llantas alineación y balanceo y recuerden que ellos van por tu auto están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797 Emidas honestamente los expertos en autos ahí está la información para todos ustedes. Gracias Gustavo y también recuerde que el Instituto Pedagógico Huachacac le ofrece educación primaria basada en la inteligencia emocional cuentan con profesores altamente capacitados y grupos reducidos para que tengan un mejor aprovechamiento y más atención aparte actividades extraescolares como habilidades literarias y matemáticas ustedes pueden buscarlos en Jazmines 217 en la Colonia Reforma o pueden ustedes hablar al 51-309-65 o al 951-244-3809 y obtengan el 40% de descuento en su inscripción Instituto Huachacat construyendo su futuro y ahora sí Pablo ¿a dónde nos vamos? Vámonos a un corte y regresamos ya se está acercando la sección desde los 11 pasos no le cambié ¡Woo!